La Policía Nacional se permite informar que el día de hoy, siendo aproximadamente las 3 y media de la tarde, se presenta un caso en donde alertan a las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que dos sujetos, al parecer, estaban intentando cometer un hurto a una persona que se movilizaba en una motocicleta a la altura del antiguo matadero, en el barrio La Esperanza. Cuando llegan las unidades policiales, encuentran esta motocicleta incinerada y uno de los sujetos sospechosos de haber cometido este presunto delito, linchado, maltratado físicamente y es ahí donde la Policía Nacional procede a conducirlo a las instalaciones policiales a la espera, en este momento, de que llegue la persona o las personas víctimas y formulen el respectivo denuncio. Una vez revisado el sistema de antecedentes judiciales, le figuran seis antecedentes por los delitos de hurto a motocicleta, hurto a persona, porte ilegal de armas, inasistencia alimentaria y tráfico y porte de estupefacientes. La Policía Nacional se permite recomendarle a toda la comunidad que, frente a estos casos, no tomen justicia por mano propia y alerten a la autoridad para que se reaccione de manera oportuna y se pueda proceder a capturar a estos sujetos que están cometiendo diferentes delitos.